Vamos hasta Almodóvar del Campo que está a punto de estrenar un proyecto innovador. La localidad ciudad-releña promocionará la vida de su santo San Juan Evangelista a través de un videomapping permanente, el primero para interior de una iglesia. Les invitamos a conocer días antes de su inauguración los detalles de este espectáculo pionero. De los creadores de la catedral en llamas, el teatro engullido por la hiedra, el hotel videojuego o desmontando el Ayuntamiento de Madrid llega la biografía audiovisual del primer doctor castellano-manchevo de la iglesia, San Juan de Ávila. Lo más complicado fue llegar a un equilibrio entre la gran cantidad de eventos que había en la vida de San Juan y lo complicado que era mostrar todo eso en una superficie tan difícil de proyectar como un retablo tan oscuro como el que teníamos. Un retablo barroco convertido en pantalla de cine con un protagonista que ha sumergido a esta empresa en meses de trabajo e investigación. Hace un estudio de toda la vida de San Juan y posteriormente nos desplazamos a escenarios naturales en el mismo pueblo, en su casa natal. Hemos tenido que crear un escaneado digital de todo el retablo. Toda la investigación en realidad lo que hicimos fue construir todas las melodías sobre el tipo de instrumentos que hay en una orquesta sinfónica. El resultado de las grabaciones, animaciones, modelos y composiciones se puede ver en una película de 23 minutos que hace única en Europa a esta iglesia de la Concepción. No sé si hay un videomapping permanente como tal, lo desconozco, pero desde luego dentro de una iglesia no tenemos ninguna referencia que exista. No es la primera vez que estos artistas de la ilusión obran el milagro. Sus trabajos han conquistado desde Londres a Arabia Saudí. Ustedes les conocen por su show de Lux el Greco. Pero su sello está también en videojuegos o animaciones universitarias.